Tengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Pero ahora me duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Voy a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Te sigo queriendo Aunque tú hayas sido Mi peor fracaso Te sigo queriendo Aunque inútilmente Tras de tu cariño Se me van los años Te sigo queriendo Por la terquedad De mi corazón Que te sigue amando Aunque cada día Busca un nuevo amor Y que nunca olvida Lo que en el pasado Vivimos tú y yo Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo Queriendo No puedo dejar de escapar Aunque yo Aunque yo Me haya portado mal Vida mía No fue mi intención Lastimarte Y hacerte llorar Yo sé bien Que es mi forma de ser También sé Que tengo que cambiar Vida mía No me dejes solo Dame la última oportunidad No es por falta de amor Que te grito No es por falta de amor Mis regaños Soy un tonto volado de genio Y por eso Mi amor Te hago daño Mi pasión Y mi amor Están intactos Y lo malo Yo voy a cambiarlo Por favor Dame un empujoncito Cuanto ayuda Yo voy a lograrlo Cristo dice que el amor Lo puede todo Lucharé por mi temperamento Tú me ayudas Mi amor Yo me esfuerzo Por tu amor Corazón Puedo hacerlo Yo no voy a dejar Que lo nuestro Se termine Yo amándote tanto Contaré hasta cien Cuando haya enojo Y hasta mil Cuando me des tus besos No es por falta de amor Que te grito No es por falta de amor Mis regaños Soy un tonto volado de genio Y por eso Mi amor Te hago daño Mi pasión Y mi amor Están intactos Y lo malo Yo voy a cambiarlo Por favor Dame un empujoncito Cuanto ayuda Yo voy a lograrlo Oh, oh! Yo voy abang Se bien que tú no me quieres, tal vez tendrás la razón Razón la cual tú no debes, de marchitar mi ilusión Mi corazón se entristece al mirar tu desventura En vez de amor tú me brindas, desdienes que me tortura En vez de amor tú me brindas, desdienes que me tortura Se bien que es una locura, querer y no ser querido Mi vida sin ti es oscura, en no ser correspondido Mi corazón es inquieto, él te seguirá esperando El signo mío es quererte, siempre te estaré amando El signo mío es quererte, siempre te estaré amando El signo mío es querido Cuídate de mí un poco, y calma esta sed de amor Amor que me vuelve loco, de tristeza y de dolor Bríndame una esperanza, te pido por Dios del cielo Que yo nací para amarte, no me des el desconsuelo Que yo nací para amarte, no me des el desconsuelo Sé bien que es una locura, querer y no ser querido Mi vida sin ti es oscura, en no ser correspondido Mi corazón es inquieto, él te seguirá esperando El signo mío es quererte, siempre te estaré amando Mi corazón es inquieto, él te seguirá esperando El signo mío es quererte, siempre te estaré amando Con qué cara mi vida vienes A pedirme que vuelva contigo Si vergüenza parece no tienes Y culpable de todo tu asilo No insistas, no quiero tus besos Hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo Me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdone Todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste No vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos Hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas, no le llegas ni a los tobillos Y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo Hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste Ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío Con tu ausencia se murió de frío Hoy quiero hacer de mi hijo Hoy quiero hacer de mi hijo Un hombre sano y derecho Pero me dice la gente Que con nada no enderezo Y que la culpa yo tengo Por dejarlo tan pequeño Hace tiempos lo dejé Quería ser libre y volar Por eso no me detuve Y viendo al niño llorar Y para siempre me fui Y no volví nunca más Hoy que regreso a mi pueblo Queriendo ver a mi hijo Me ha comentado la gente Que en manos pasos lo han visto Van a matarlo un día de estos Muchos por ahí me lo han dicho Sabe que lo ando buscando y no quiere saber de mí Dice que lo traje al mundo, yo lo arrogaría a sufrir Eso me destroza el alma Maldigo el día en que me fui Ese que a mí me engendró, yo nunca lo conocí Pienso que fue un desgraciado, irresponsable e infeliz Esos son los comentarios Que a diario enlace de mí Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Freddy Burbano Salud especial para todos los despechados y despechadas Que les gusta la música de Freddy Burbano Este es uno de mis grandes éxitos, ahí los dejo, espero que sea de su total agrado Vuelve a caer la tarde Y yo vuelvo a estar solo Va a comenzar la noche Y otra vez tú no estás Mi corazón te extraña Mi mente no descansa Y por eso es que amarte Hoy es mi realidad Solo quedan recuerdos De esos lindos momentos De esos lindos momentos Que abrazada mi cuerpo Tú me solías decir Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste que yo era tu amor Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Extraño tus caricias Todos tus dulces besos Por eso es que no duermo Hoy quisiera escapar Matar la soledad Es lo que más quisiera Pero es que tu recuerdo Ya no me deja en paz Solo quedan recuerdos De esos lindos momentos Que abrazada mi cuerpo Tú me solías decir Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado No hubo compasión No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Que yo era tu amor Que yo era tu amor Yo solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Sirva trago, señor cantinero Hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, te vamos y le cuento La triste historia de lo que me ha pasado El muy triste escuche en mi lamento Por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego, señor, la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó No le niego, señor, la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, hueco al vil perjura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, hueco al vil perjura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Fue conmigo, hueco al vil perjura Y con traición mi alma destrozado Fue conmigo, hueco al vil perjura Su madre Y le va a estar con un apellido No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don De ser madre Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre No critiquen las madres solteras Más bien juzguen a aquellos cobardes Que son machos para hacer promesas Pero débiles para ser padres Hoy me dicen mujer fracasada Porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada Mientras padre puede ser cualquiera No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don de ser padre Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre Hermano del alma Perdón que te llame Perdón si molesto Pero me urge hablarte Yo quiero que hablemos El hogar en mi madre En casa hay pobreza Y necesidades Tú vives tu vida en un mundo distinto La dicha te sobra y nosotros sufrimos Te sonrió la suerte Y nos olvidaste Del lugar que tuviste No quieres ni acordarte Tiendenos la mano No seas mal hijo No seas mal hijo Acuérdate de ella Recuerda que fue La que nos dio la vida Y que reponerla Y que reponerla No podrás cuando muera Te daño el dinero Ya no eres el mismo Eres mal hermano También un mal hijo No llores madre mía Que a él Dios Lo sabrá cuidar Yo aunque por estaré contigo Que no te dejaré jamás He visto a mi madre Te rodillas llorando Pidiendo a Dios eterno Que cuide tus pasos Y tú ni te acuerdas De venir a verla Tal vez porque ella es pobre Eso a ti te avergüenza Mientras tu fortuna derrocha En placeres En el hogar la vieja De todos carece Piensa que el destino Más tarde te cobra Y el remordimiento Será tu castigo Tiendenos la mano Ayudemos la vieja No seas mal hijo Acuérdate de ella Recuerda que fue La que nos dio la vida Y que reponerla No podrás cuando muera Te daño el dinero Ya no eres el mismo Eres mal hermano También un mal hijo Hace muchos años Que por ti he sufrido Que por ti he sufrido Y sigo sufriendo Pensando en tu amor No sé si es castigo Que el cielo me ha dado Verme enamorado Verme enamorado Con tanta ilusión Verme enamorado Con tanta ilusión Tú sabes lo que por ti he sufrido Pero así es lo que por ti he sufrido Y a ti no te importa Te da piadas de mí Yo sufro en silencio Y a ti no te lo que por ti he sufrido Y a veces delirio Tal vez esperando Lo que no vendrá Pero ese es mi signo Tener la esperanza Tener la esperanza Tenerte en mis brazos Poderé te besar Tenerte en mis brazos Poderé te besar Si un día Si un día tú te apiadas De mis sufrimientos Seré un ser dichoso Seré un ser feliz Tendrás a tu lado Al ser el que te adora Tendrás mis arrullos Caricias de amor Tendrás a tu lado Al ser el que te adora Tendrás mis arrullos Caricias de amor No puedo más No aguanto más No quiero seguir Aquella luz de oscuridad Que me da tu amor Y yo sin temor Me sumerjo y dejo Que me lleve la ansiedad No es un error Es que tu amor Me lleva lejos Hasta un viaje sin final Me deja ver Que no hay querer Que se compare Con tu forma Con tu forma de besar Es que tu amor Es todo para mí Tú significas La verdad de mi existir Me das la fuerza Y valor para vivir Con tus caricias Después fue que yo Aprendí a sentir Pero no quiero Sufrir más Este dolor Que me atormenta Y me hace perder La razón Es preferible Tener muerto El corazón A estar pagando En una pérdida La ilusión No debo seguir Para qué insistir Para qué insistir Si ya sé que alguien Ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol Y sin razón Sedienta quedo De tu oasis De pasión Es que tu amor Es todo para mí Tú significas La verdad de mi existir Me das la fuerza Y valor para vivir Con tus caricias Fue que yo aprendí A sentir Pero no quiero Sufrir más Este dolor Que me atormenta Y me hace perder La razón Es preferible Tener muerto El corazón A estar pagando En una pérdida Ilusión Sabes que me hirió El corazón Tu imperdonable Tu imperdonable Traición Mal no te preocupes Que aún estoy Conviva Ya he soportado El dolor Mi corazón Se acostumbró A todos los golpes Que le da la vida No niego Que es fuerte El dolor Las heridas El tiempo Las curó Pues yo presentía La infamia Que habría Porque Dios Te dio la vida Te dio la vida Mas no corazón Si eras tú La dueña De mi vida Y por largo tiempo Creí Que eras mía Y quien lo creyera Que siempre fingía Caricias y besos Al mejor postor Y al final de cuentas Todo fue mentira Fue falso Tu cuerpo Fue falso Tu amor Y al final de cuentas Todo fue mentira Fue falso Tu cuerpo Fue falso Tu amor No niego Que es fuerte El dolor Las heridas El tiempo Las curó Pues yo presentía La infamia Que habría Porque Dios Te dio la vida Te dio la vida Mas no corazón Si eras tú Si eras tú La dueña De mi vida Y por largo tiempo Creí Que eras Mía Y quien lo creyera Que siempre fingía Caricias y besos Al mejor postor Y al final de cuentas Todo fue mentira Fue falso Fue falso Tu cuerpo Fue falso Tu amor Y al final de cuentas Todo fue mentira Fue falso Tu cuerpo Fue falso Tu amor Si eras tú Cantinero, sírvame una copa llena Que mi llanto ahonda mi sufrir Solo ella es culpable en mi tristeza Y vivir solo borracho es mi condena Solo ella es culpable en mi tristeza Y vivir solo borracho es mi condena Nada puedo recordar ni sé mi nombre Ni cuantas noches llevo en esta taberna Solo el licor y el compañero de mis penas Me acompaña y me consuela en mis tristezas Solo el licor y el compañero de mis penas Me acompaña y me consuela en mis tristezas Bellos recuerdos de su amor hoy me atormentan Y el retrato que ha dejado ahonda mi pena Puedo ver la que me llama y que me besa Cuando tanto de dormir mi borrachera Puedo ver la que me llama y que me besa Cuando tanto de dormir mi borrachera Nada puedo recordar ni sé mi nombre Ni cuantas noches llevo en esta taberna Solo el licor y el compañero de mis penas Bellos recuerdos de su amor hoy me atormentan Y el retrato que ha dejado onda mi pena Puedo ver la que me llama y que me besa Cuando trato de dormir mi borrachera Puedo ver la que me llama y que me besa Cuando trato de dormir mi borrachera Abra me la puerta señor cantinero Aunque sea muy tarde tenga compasión Es por un cariño que de pena muero Y quiero olvidarla tomando licor Le pagaré doble por cada guardiente Pues grande es la pena que ella me dejó Pueda que tomando yo logré olvidarla Cantinero amigo habla por favor Yo sé que cansado se encuentra esta noche Y no quiere abrirme por ningún valor Piensa que muriendo aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo, un enfermo de amor Piensa que muriendo aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo, un enfermo de amor Música Música Usted que me ha visto beberte contento Los días en que aquella me entregó su amor Déjenme que beba de remordimiento Cantinero amigo habla por favor Hoy que mi tristeza vengo a compartirle Le pagaré doble si me hace el favor Pues grande es la pena que siento mi alma Y quiero olvidarla tomando licor Yo sé que cansado se encuentra esta noche Y no quiere abrirme por ningún valor Piensa que muriendo aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo, un enfermo de amor Piensa que muriendo aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo, un enfermo de amor Música Con qué cara mi vida vienes A pedirme que vuelva contigo Si vergüenza parece no tienes Y culpable de todo tu asido No insistas, no quiero tus besos Hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo Me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdone Todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste No vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos Hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas, no le llegas ni a los tobillos Y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo Hoy de nuevo, hoy de nuevo Hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste Ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío No te quiere, la verdad te digo Hoy quiero hacerte mi hijo un hombre sano y derecho Pero me dice la gente que con nada no enderezo Y que la culpa yo tengo por dejarlo tan pequeño Hace tiempos lo dejé sin ayuda y sin respaldo Con cinco añitos de edad él me decía llorando Priegue a entender a mamá No nos dejé abandonados No quise entenderla a ella, quería ser libre y volar Por eso no me detuve, viviendo al niño llorar Y para siempre me fui Y no volví nunca más Hoy que regreso a mi pueblo Queriendo ver a mi hijo Me ha comentado la gente Que en malos pasos lo han visto Van a matarlo un día de estos Muchos por ahí me lo han dicho Sabe que lo ando buscando No quiere saber de mí Dice que lo traje al mundo Solo a rodar y a sufrir Eso me destroza el alma Maldigo el día en que me fui Ese que a mí me engendró Yo nunca lo conocí Pienso que fue un desgraciado Irresponsable e infeliz Esos son los comentarios Que a diario en la sede 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 Va a comenzar la noche Y otra vez tú no estás Mi corazón te extraña Mi mente no descansa Y por eso es que amarte Hoy es mi realidad Solo quedan recuerdos De esos lindos momentos Que abrazada mi cuerpo Tú me solías decir Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida Te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo Triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida Te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo Triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Extraño tus caricias Todos tus dulces besos Por eso es que no duermo Hoy quisiera escapar Matar la soledad Es lo que más quisiera Pero es que tu recuerdo Ya no me deja en paz Solo quedan recuerdos De esos lindos momentos Que abrazada mi cuerpo Tú me solías decir Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida Que nunca en la vida Te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo Triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Que era todo, todo lo que tú querías Que yo era tu amor Que nunca en la vida Te irías de mi lado Pero así pasó Hoy me encuentro solo Triste, derrotado No hubo compasión Porque me mentiste Porque me dijiste Que yo era tu amor Sirva trago, señor cantinero Hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Sirva trago, señor cantinero Hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, te vamos y le cuento La triste historia de lo que me ha pasado El muy triste escuche en mi lamento Por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego, señor, la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó No le niego, señor, la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, fue conmigo Fue conmigo, fue con el vil tercura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, fue con el vil tercura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Fue conmigo, fue conmigo, fue conmigo Y con traición mi alma destrozado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi corazón se acostumbró a todos los golpes que le da la vida. No niego que es fuerte el dolor. No creyera que siempre fingía caricias y besos al mejor postor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu cuerpo, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Pues yo que sentía la infancia que había, porque Dios te dio la vida, te dio la vida, mas no corazón. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Y al final de cuentas todo fue mentira, fue falso tu amor. Yo también disfruto. ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle